Eh, cinco películas con más premios Oscar en la historia. Bueno, cuatro, porque una es nada más nominaciones. Titanic. Bien. ¿Cuántos tiene? Como examen de... Nueve. Once. ¡Uy! Once, pero lo curioso de esto, estaba nominada a trece. Se llevó once de las trece. Los dos que no se llevó fue mejor actriz y mejor actor. Porque Rose fue muy mala con Jack. Sí. Yo insisto, los dos cabían en la tabla. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? Ya está un perrito. Ya está un perrito, sí, claro. Esta, la Rose. Ya está un lonche. La Rose se pasó de lanza. Sí. Entonces, bueno, se llevó, no es cierto, estaban catorce. Estaba nominada a catorce y se llevó once solamente. Luego, esta, que seguramente ni tú ni yo, bueno, yo no la he visto. La de Ben Hur. No, sí la he visto. ¿Sí la viste? La de hace mucho tiempo. Es... Es viejísima. Sí, es con Charlton Heston, ¿no? Sí. Charlton Heston. Que no era el mejor actor. Sí. Dirigida por William Wyler. También tiene once. Igual que Titanic. Y esta tenía once nominaciones. Entonces, la llevó todos. Luego, El Señor de los Anillos. ¿Viste la trilogía? No. También te dormías. Tolkien, no. Están bien buenas. Yo tampoco soy fan de Tolkien, pero las películas, la verdad es que en su momento se me hicieron muy buenas. No, 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 todos los seres estos, este... No, no, no. ¿No? Frodo Bolsón. No, pues por Bolsón, yo soy bien chambeador. Este, Gollum, ¿no? El Anillo. Gollum. Exacto. Bueno, once nominaciones en la tercera película, que es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Del Rey, perdón. La trilogía dirigida por Peter Jackson. Y se llevó once de once. También perfecto para El Señor de los Anillos. Luego, esta, yo tampoco la vi, lo acepto. Lo que el viento se llevó. Yo soy David. Vivian Leight y... ¿Cómo se llama el de los bigotitos, hombre? Ay. Vivian Leight? No. Es la mujer, ¿no? ¿Quién es? Ah, sí, Vivian Leight. Dios. Drama épico, sí. Zuleña. Y este... Ay. El otro nombre no lo tengo. Ahorita te digo, ¿cómo nombres? Este hombre que ganó... Este estaba nominada en 13 categorías y se llevó 10. Y finalmente, este año, si usted no ha visto la película, se llama... Bueno, es la nueva versión de Amor Sin Barreras. En inglés es West Side Story. Clark Gable. Claro. Y Vivian Leight. A ver, ¿y eso qué? No, estás bien. No, es que ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Que lo tuyo es lo antiguo. No. El cine antiguo. Es el cine clásico que tenía un poco más, por supuesto, de valor, ¿no? Como estas cosas que hacen hoy nada más con computadora. Pues así estalló, mano. Sí, eran más extras. Menos. Salían más caras las producciones. Mucho más. Estoy de acuerdo. Mira, estamos viendo en este momento la de Amor Sin Barreras, que es un musical. Y justo en este momento tiene 10 nominaciones. Luego, es una cinta adaptada a la famosa historia de Amor de Romeo y Julieta en los tiempos modernos. Nueva York. Y hay una cosa de pandillas y ese tipo de cosas que, pues, estuvo adaptada, una nueva adaptación de Steven Spielberg, de esta película Amor Sin Barreras. A mí particularmente, la verdad, es que los musicales no me gustan. Me dan, eso sí, me dan flojera. Me quedo como tú, dormido. Entonces... Fíjate que yo... Es muy complicado que me guste un musical, pero de repente, como lo vuelvo a decir, Hamilton me pareció... Y es una obra que, además de todo, lo puedes ver en Disney+. Es una cosa sorprendente. A mí sí me impactó este hombre la forma de manejar el hip hop. Y todo eso. La La Land creo que es el único que me gustó. Pero Chicago, Moulin Rouge, Los Miserables. Moulin Rouge, fíjate que me gustó. ¿Te gustó Moulin Rouge? Los Miserables no. Me parece... Hasta en teatro me cuesta un poquito de trabajo. Este es de Cameron Macintosh, ¿no? Los Miserables. Sí. El fantasma de la ópera me parece que es una locura. Es muy lindo. Hay muchos. Ya se nos acabó el tiempo. Seguiremos hablando del cine de aquí al domingo, que son los Oscars. Y yo los conmino. Síganme mentando a la madre en mi Twitter, por mi opinión. Me da igual. Voy a comer. Y los voy a extrañar muchísimo con su opinión. No, no.